Con fina ironía, Lucas, en el capítulo 11, 42, 46, pone una réplica resentida e indignada en boca de uno de los doctores de la ley. Maestro, hablando así, nos ofendes también a nosotros. Pero en las palabras de Jesús se encuentra toda la amargura y el lamento porque esta impermeable defensa de su propia imagen les impide verse en su propia mezquina realidad y les hace perder de vista lo esencial, la justicia y el amor. ¿Cuántos nos volvemos esclavos de una imagen hecha de mentira y apariencias? Queremos mostrar lo que no somos y eso nos causa frustración y tristeza. Jesús lamenta esta forma de actuar y nos invita a vivir en la verdad porque la verdad nos hará libres. Amén.